Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. En este vídeo les contaré un poquito de lo que es para mí la casa non fue bueno, sobre cómo vivo ahora en este espacio y en lo que espero que se llegue a convertir este lugar algún día, con mi trabajo y recursos, pero también con las enseñanzas y los ritmos de la naturaleza. Casa non fue bueno no cuenta con servicios como electricidad o drenaje y ha sido así desde que encontré este lugar, o debería decir, desde que él me encontró a mí. Esta situación me llevó a cambiar completamente mi cosmovisión cuando empecé a investigar más sobre ecotecnologías o ecotecnias y alternativas para poder habitarlo sin depender de estos servicios. Así que para mudarme aquí tuve que ver varias opciones y elegir las que mejor se adaptarán a todo. Entre todas las opciones que investigué en cuanto a la energía eléctrica, opté por aprovechar la energía solar, así que cada día saco este pequeño panel que alimenta los foquitos con los que alumbro el domo por las noches. No alumbran mucho, pero cumplen su función. En esta búsqueda por la autogestión también busqué alternativas para poder conservar mis alimentos sin depender de la electricidad y encontré los famosos refrigeradores de barro, que debo reconocer que sí funcionan y cubren perfectamente mis necesidades, aunque en un futuro cercano espero necesitarlos menos y cosechar mis alimentos cada día directo de la huerta. Así como las especies de plantas que ya viven en la espiral de hierbas que hice el año pasado y de donde saco algunos de los ingredientes con los que se me antoja sazonar mis comidas cada día. No saben lo bonito que siento de tener alimentos vivos y la gratitud de poder tomar un poquito de ellos para nutrir mi cuerpo. Para la cuestión de cocinar mis alimentos primero probé una estufa rocket que funciona con leña y aunque es muy eficiente en cuanto al consumo de leña no me pareció del todo sostenible. Luego les contaré por qué en otro vídeo. Así que por ahora sigo usando gas que proviene de los combustibles fósiles pero que espero también pronto provenga del biogás que genere aquí mismo. También tengo algunos artefactos que me ayudan a seguir teniendo una vida similar a la que tenía antes pero sin consumir electricidad como este exprimidor manual. Creo que esto es importante para poder hacer cambios graduales pero sostenibles, o sea que pueda conservarlos permanentemente sin sentir que este estilo de vida es incómodo o insostenible y así ir cambiando poco a poquito mis hábitos de consumo hacia una vida más alineada con mi cosmovisión actual. Después de desayunar toca lavar los trastes. Para toda la parte de higiene construí un baño seco en donde está la regadera de un lado y el lavabo y baño del otro y todo está diseñado para captar las aguas grises. Por ahora tengo que ir a la cisterna que pusimos junto a la casa de mi papá para llenar este bidón rehusado. Pudiera parecer incómodo tener que rellenarlo cada vez pero la verdad es que no uso tanta agua y lo lleno cada dos o tres días. Además me gusta caminar y me ayuda a darme cuenta de la cantidad de agua que consumo cada día y ser más consciente de ello. Debajo del lavabo puse otro bidón que es donde recolecto las aguas grises de todo lo que lavo. Para esto también uso jabones que sean más amigables con mis plantitas. He estado experimentando con algunas recetas de jabones y la verdad es que aún no encuentro una que me compensa totalmente pero sé que pronto encontraré una que cumpla con todas mis expectativas. Eso es algo que también me ha gustado de vivir aquí, que siento que se reavivó la creatividad que tenía dormida en algún lugar de mi ser porque estar aquí es como un laboratorio y como un campo de juego, la verdad. Algo con lo que empecé a experimentar a principios del año pasado y que sí me gustó fueron los productos de cosmética natural. Después de dos años de querer hacerlo por fin me decidí y sí me dio buenos resultados. Ahora yo hago mi propio shampoo, crema, protector solar, desodorante y pasta dental y la verdad se siente muy padre. Aunque no produzco todos los insumos aquí también espero poco a poco irlos produciendo todo lo que yo pueda para ser aún más autogestiva. En el baño seco separo los sólidos de los líquidos con un bidón y una cámara de fecas, por eso el baño es elevado. Cuando el bidón del lavabo se llena lo saco y lo pongo en un filtro que espero pronto se convierta en un biofiltro fijo con plantas conectado ya a la tubería para no tener que estar sacando el bidón cada vez, pero pues por ahora es manual igual que el bidón de la pipí, que lo vacío junto con las aguas grises para diluir la pipí y que así no se queden mis plantitas cuando riego. De vez en cuando también remuevo la cámara de fecas y reviso que esté bien cubierta de materia seca, que puede ser acerrín o paja u hoja seca, para evitar olores, humedad y por lo tanto pues microorganismos. Además tengo una lombricomposta, sueño con tener también una biofábrica y generar aquí varios sabonos o compostas, ¿verdad? Diferentes. Y pues bueno, la lombricomposta la tengo desde hace casi tres años. Cuando mi botecito de basura orgánica, digamos bueno de residuos orgánicos se llena, que lo tengo ese adentro del domo, pues uso algunos o separo algunos para alimentar a las lombrices y es impresionante ver cómo cada vez la percibo más viva con más microorganismos y bichitos descomponedores de esta materia orgánica. Lo que sí es que los cascarones y otros residuos que tardan más en descomponerse como las semillas y cáscaras de cítricos, por ejemplo las semillas de aguacate, esas las echo en otra composta. Periódicamente riego la lombricomposta y extraigo el exibiado que se junta en la cubeta de abajo. Si quieren aprender a hacer un lombricompostero como este, les voy a dejar el link en la descripción del vídeo, ¿va? Y bueno, en este otro espacio que es para la milpa, estoy haciendo la composta normal. Aquí agrego los residuos que no van en la lombricomposta, como los cascarones de huevo y residuos más sólidos. Después de ponerlos, los cubro con estiércol, de borrego y paja. Mi intención es ir abonando poco a poco este espacio y así cuando siembre la milpa, la tierra tenga más nutrientes y mejor consistencia que la actual. Además de las labores de la aldea, también uso un panel solar con una batería para mi trabajo. Estuve revisando varias opciones antes de elegir esta, pero al final fue la que mejor se acomodó con todo. Al principio estaba nerviosa y ansiosa porque no entendía bien cómo funcionaba y me daba nervio quedarme sin luz por mi trabajo, pero con un solo panel de 330 watts he podido vivir perfectamente bien en el domo y cumplir con mi trabajo aún en días nublados. Llevo ya tres años trasplantando y germinando diferentes especies de árboles. Primero no tenía una idea clara de cómo empezar con este proyecto y eso se puede ver en la posición de algunos árboles, pero bueno, después fui leyendo más de permacultura y ahora de sistemas agroforestales y así es como este espacio y yo hemos ido evolucionando. Ahora estoy empezando un vivero con especies nativas o que están bien acostumbradas a la bioregión que yo habito para seguir con la reforestación de la aldea y empezar a experimentar con los sistemas agroforestales aquí mismo en la aldea. Y también quiero ofrecer plantas que no es muy común encontrar en viveros normales o en las campañas de gobierno para personas que también quieran pues reforestar, ¿verdad? De alguna manera o tener sistemas agroforestales o proyectos de permacultura o simplemente para su casa, pero son plantas no exóticas y que están súper bien adaptadas aquí, o sea que no necesitan mucho riego ni condiciones especiales para estar vivas, fuertes y sanas. Y bueno, también muy seguido hago trueque de plantas con mi vecina Ceci, también para eso estoy germinando. Y bueno, ya casi para acabar, pues con las aguas grises y la pipí riego todos los árboles y arbustos, tanto ornamentales como frutales. De hecho dicen que la pipí, pues por los minerales y el ácido y demás, es buena para los cítricos, pero pues obviamente bien diluida. Y me parece una buena forma de mantenerlos como vivos, bien regados, pero reusando el agua en vez de tirarla directo al drenaje. Es como alargar la vida de las aguas grises. Y mis árboles siguen vivos y sanos, entonces no pasa nada. Y pues bueno, así es mi vida en casa, no, pues bueno. Es un espacio donde me he transformado y evolucionado muchísimo, donde todos los días aprendo de mi Pachamama y me asombro con toda la biodiversidad que cohabita este espacio y donde quiero seguir aprendiendo y cambiando mi estilo de vida hacia uno de más respeto y conciencia. Donde logre ser lo más autosuficiente posible y en el que la huella que deje sea a favor de la naturaleza. Para crear un espacio que le sirva de refugio a todas las especies de flora y fauna que lo quieran habitar. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado del video y de compartir un poquito de mi día a día en Casa Nompuebueno. ¡Nos vemos pronto!